Para que quiero el mundo si pierdo el alma Para que quiero el alma si tu no me amas Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Y esto va para ti, Yudalia, gracias por llegar a mi vida Te lo dice Producciones Scooby Vamos a ver la bachata jóvenes Sabor Es más romántico para este voz Usen romántica si queriendo Para que baile la banda romántica y enamorada Vamos a bailar Y nuevamente el famoso Mayito El de los pancheros y pancheras del sabor Para que quiero el mundo si pierdo el alma Para que quiero el mundo si pierdo el alma Esa noche la chateamos Si no tengo tu amor mejor me muero Con sonido para agua otra vez Esa para Martín Cuando te sabía que me muero Desde hace mucho cariño Tema para los enamorados Tema para los enamorados Como quisiera decirte siempre cuando te amo Bachateros Bachateros Ojos azules Vamos a bailarla Como es el cielo Un saludo para la familia Barraca Déjame Santiago Aunque tanto bien Aunque tanto bien A buscar mujer Maravilloso tema Como dices Y con mucho amor y sentimiento Escucha la rola Para ti Madallín Hoy es nuestro aniversario De parte de tu amor El famoso récord Brinca que brinca Bota que bota Sonido panche Esa noche llegaron sus padres Niños malos Guerrero Los niños locos Los niños sin cerebro Ese pincel crazy El Gavis con los payasos Chacalito Concha la banda Y con el jefe Sonido faraón Gerardo Rivera Tus ahijados Niños malos ese Niños locos Niños sin cerebro Contigo Sonido faraón Sonido Sonido Para que quiera el mundo Si pierdo el alma Una rola para toda la banda presente Para que quiera el alma Si tu no me amas Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo su amor Yo se muero Tú que estás en las alturas Mira hacia abajo Como te quiero Mira a todos mis caraitas A todas sus locuras Como te extraño Niños locos Niños sin cerebro Ahorita regresa contigo Para que quiera decirte siempre Ese crazy Psycho Gavis con los Ese payaso Ese chicano Para que quiera el sol 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 Como ese chico El celular El famoso chicano Que mi Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero Ocho a la banca Y pocita la bella Si señor Pégate el segundo faraón Sonido 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 faraón Gracias.